La soledad invadió parte de mi cuerpo Lo que ofrecí alguna vez está perdido Mi alma se desbarató dentro de tus labios Y me quedé en la oscuridad en penumbres clamando por ti Ya no soy parte de lo que eres tuya Ya no soy parte de lo que eres tuya Ya no soy parte de lo que eres tuya Deseo olvidarte completamente Quis hacer la sed de angustia Me desmorono con mis preguntas en tu cama vacía La respuesta es la evidencia de que ya no estás aquí Tú me maldices con la respuesta de que ya no sientes nada Ya no soy parte de lo que eres tuya Ya no soy parte de lo que eres tuya Ya no soy parte de lo que eres tuya Ya no soy parte de lo que eres tuya Ya no soy parte de lo que eres tuya Ya no soy parte de lo que eres tuya ¡Gracias! Y a pesar de tanto dolor que siento, eres libre De cada palabra, de cada caricia, de cada deseo Desbordante está mi alma de pasión, ya no te necesita Ya no quieres saber más de ti, de lo que eres tú Ya no soy parte de lo que eres tú, ya no Ya no soy parte de lo que eres tú, ya no Ya no soy parte de lo que eres tú, ya no Ya no soy parte de lo que eres tú, ya no Ya no soy parte de lo que eres tú, ya no Ya no soy parte de lo que eres tú, ya no Ya no soy parte de lo que eres tú, ya no Ya no soy parte de lo que eres tú, ya no Ya no soy parte de lo que eres tú, ya no Ya no soy parte de lo que eres tú, ya no